Amigos del bono 210, hay ciertas dudas o preguntas acerca del depósito en cuenta del BBVA, ya sea que tu DNI termine en cero y todavía no te hayan realizado el depósito. Esta y otras preguntas que muchos de ustedes tienen, vamos a responderlo en este video. He separado algunas de las preguntas que más se repiten en los diferentes videos que he realizado del bono 210, exclusivamente del depósito en cuenta del BBVA. Bien amigos, entonces ahorita vamos a comenzar, aquí ya tengo las preguntas para hacerlo un poquito más dinámico. Pero antes de eso hay que tener en cuenta amigos que el depósito se va a realizar o ya se está realizando, según lo que menciona el Salud, a partir del 21 de, en ese caso de enero, del bono 210 para el primer grupo que su DNI termina en cero, como lo indica aquí al costado el cronograma. Bien amigos, hay que tener en cuenta que Salud ha hecho un convenio con las diferentes entidades financieras para que el pago se pueda realizar en una cuenta intangible. Ok amigos, entonces hay que tener en cuenta primero que es una cuenta intangible. Vamos a hacerlo en este caso en palabras sencillas. Una cuenta intangible significa que ese dinero que entre a esa cuenta no lo va a poder tocar otras personas o otras entidades. Eso quiere decir que si ustedes tienen alguna deuda, una cobranza coactiva, no lo van a poder utilizar o no van a poder cobrarse con ese dinero. Simplemente ustedes mismos lo van a poder retirar. Eso básicamente en sencillo es una cuenta intangible. Bien amigos, entonces ahora sí vamos a proceder a las dudas que tienen en este caso con el depósito en cuenta, perdón, con el depósito en este caso en las cuentas del BBVA. Bien, comencemos. El primero básicamente menciona que, como les mencioné, el primero de enero comenzó el depósito según E-Salud. Pero según algunos usuarios mencionan que su DNI termina en cero. Y si termina en cero ya le corresponde el depósito. Pero hasta el momento no se les, no ha llegado, o mejor dicho no aparece ningún depósito en su cuenta. Entonces aquí puede que esté pasando algo. Si le sale este mensaje de acá, que básicamente menciona que puedes cobrar a partir del 21 en tu cuenta del BBVA, entonces lo que puede estar ocurriendo es que el banco BBVA está todavía gestionando el pago, puede ser ya de la creación de la cuenta intangible, o en ese caso de repente todavía no tiene los mecanismos para poder depositar los 210 soles. Ok, amigo, pero si tu DNI termina en cero y te sale este mensaje, este mensaje básicamente nos menciona que si nos corresponde el bono, pero que no lo van a hacer el depósito en el BBVA, sino que puede ser en otro banco, otros bancos, o en este caso las otras dos modalidades de pago de este bono. Bien, de forma general, entonces ya sabemos que las personas que terminan en cero, hay muchas que todavía, o no sé exactamente cuántas cantidades, todavía no les hacen el depósito. Entonces lo único que hay que hacer es esperar, nada más amigos. Otra pregunta es, si no tengo tarjeta, pero me corresponde el bono, ¿puedo sacar mi tarjeta BBVA? Estos son, por ejemplo, para las personas que sale este mensaje. Si les corresponde el bono, pero no tienen tarjeta BBVA, entonces la pregunta es, o que me hacen es, ¿puedo sacar una tarjeta BBVA para que me depositen ahí el bono 210? En este caso, no amigos, ¿por qué? Se supone que, no, no se supone, hay un padrón, el primer padrón, que ya hay una lista establecida que les van a realizar, en este caso, el pago en su cuenta del BBVA. Y si nosotros creamos una cuenta en el BBVA, lo único que nosotros vamos a hacer es llenarnos de cuentas, porque de repente tenemos una cuenta en otra entidad bancaria, o de repente nos corresponde en cuenta DNI, o en este caso, retiro en ventanilla. Eso hay que tener en cuenta. No estén sacando tarjetas en vano, porque al final no lo van a poder utilizar, porque ya hay un primer padrón. Entonces, sigamos. Bueno, otra pregunta es, ¿es necesario estar en planilla? Bueno, esto también se repite bastante. Se supone que las personas que están en, o que están en este, entre comillas, en este video, son las personas que ya les corresponde el bono. Pero si aún así todavía no sabes exactamente cuáles son los requisitos, o dónde debes ingresar para poder saber si te corresponde el bono, aquí arriba te dejo el video para que puedas saber cuáles son los requisitos para el bono 210. Y si deseas saber, en este caso, si es que accedes o no al bono, simplemente ingresa a este link, coloca tu DNI y los datos que te pidan, y ahí te va a salir si te corresponde o no el bono 210. Puede ser en la cuenta BBVA, o de repente en otra modalidad, o u otros bancos. Sigamos. ¿Qué pasa si tengo BBVA? Perdón. ¿Qué pasa si no tengo BBVA, pero si tengo BCP, o otros bancos, puede ser? En este caso, lo único, amigo, que te queda, o amigos en general, es esperar nada más porque van a salir otros padrones, y en esos otros padrones van a salir las otras entidades bancarias. ¿Bien, amigo? Eso es de forma general. Sigamos. Mi último dígito, perdón, mi último dígito es 2, pero tengo otras cuentas. Bueno, en este caso, básicamente menciona que si le corresponde el bono, probablemente le salga este mensaje de acá, pero tengo otras cuentas. Lo mismo, prácticamente es una pregunta relacionada a la anterior. Lo mismo, simplemente esperar a los nuevos padrones para poder saber si nos corresponde en depósito en cuenta, ya sea en BCP, en Interbank u otras entidades bancarias. O, en su defecto, va a ser en depósito en cuenta DNI y retiro en ventanilla, ¿ok? Cualquiera de esos. Entonces, sigamos. Ah, básicamente ya estamos culminando. Aquí nos mencionan una persona que me apareció el mensaje un poquito, este, no sé cómo decirlo. Bueno, que dice básicamente que la están haciendo muy larga. Básicamente está diciendo que se están demorando bastante en realizar el depósito. Entonces, y eso es muy cierto, amigos. Es más, para las personas que le van a depositar en la cuenta del BBVA, las personas que terminan, por ejemplo, como podemos ver acá en el cronograma, las personas que su último dígito termine en 9, recién lo van a cobrar el 1 de marzo del 2022. Es bastante, bastante tiempo para poder realizar un simple depósito. Como muchos de nosotros sabemos, cuando hacemos una transacción, prácticamente el depósito es o al instante, y si nosotros lo hacemos con CCI, se demora uno, o dependiendo si es fin de semana, se puede demorar dos días como máximo. Pero es demasiado tiempo esperar hasta el 1 de marzo, obviamente para las personas que terminan en 9, su último dígito. Es demasiado, demasiado tiempo. Pero bueno, ese es el cronograma que se tiene que respetar, y en ese caso no podemos hacer mucho. Estas son las preguntas o dudas que más tengo de forma general. Pero si aún así tienen dudas, sugerencias, o conocen algo más acerca del tema del pago en cuenta del BBVA, simplemente déjenlo saber en la caja de comentarios, y de repente ustedes tienen alguna experiencia o algo, simplemente también pueden contarnos, para que en ese caso muchas personas que de repente quieren saber más acerca de este tema, exactamente de la cuenta Depósito en cuenta BBVA, se puedan enterar. Eso sería básicamente todo por mi parte por el día de hoy, y ya saben, nos vemos en un próximo video.